Cuando recibas este mensaje, difúndelo. Me llamo Mario Evans y trabajo como gastroenterólogo en United Pharmacs. Llevamos meses investigando la mutación de la bacteria Helicobacter pyloris en los humanos. Sospechamos que el aumento de las temperaturas provocadas por el cambio climático son la causa de la mutación y de esta nueva enfermedad. United Pharmacs es la empresa líder en la preservación del medio ambiente y en la investigación científica. Innovamos para encontrar nuevas fórmulas y conseguir un mejor y más eficaz uso de las energías renovables. El esfuerzo común de nuestros trabajadores impulsa nuestros objetivos. Ayudamos a mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. UPE. Velamos por su futuro. Buenos días, doctor Evans. Son las 4.37 de la mañana. La temperatura exterior prevista para hoy es de 48 grados Celsius. La humedad relativa del aire será del 5%. UPE espera que haya tenido un buen descanso. Por favor, proceda a asearse y preséntese en el laboratorio para poder proseguir con sus investigaciones. cuéntame esto. ¡Eva! 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 ¿Quién es sabor? ¿Quién es sabor? ¡Al amor! ¡Al amor! ¡Al amor! ¡Al amor! ¡Al amor! Buenos días. Buenos días, doctor. Te acaban de dejar un nuevo sujeto. ¿Más muestras para experimentar? Sí. Al parecer la infección se extiende más rápido de lo que creíamos. Espero encontrar una cura pronto. Acabo de ver cómo se llevaban a la doctora López. Creo que no la volveremos a ver. Ya sabes que cuando un trabajador muestra el menor síntoma de infección se lo llevan a la central de UP para hacerle pruebas. Yo no he visto nunca a nadie volver de allí. ¿Qué intentas decirme, Julia? Pues que no existen esas pruebas. Que UP nos engaña. O no creas en Seric. Va, por favor. Empecemos. Joder. Solo una niña. Doctor. Evans. ¿Estás bien? Sí, eso es lo que me ha recordado a mi hija. No la veo desde el último permiso. Cada vez que llego a casa ya es escondillo finjo que no la encuentro. Observa esto. Son las mismas pústulas en el tronco superior que el sujeto 1408. Julia, tráeme las muestras del sujeto 1408. Quiero volver a analizarlas y compararlas con las que le extraiga la niña. Por supuesto, doctor. Doctor Julia Martínez. Identidad confirmada. Doctor Julia Martínez. Jennifer. Proyectame muestra extraída. Images proyectada. Ampliamela. Ampliada Gracias. Introduciendo datos en archivo. Sujeto 2109. Niña de 13 años de edad fallecida por disfunción multiorgánica. Al sujeto se le extrae muestra del epitelio gástrico se observa infección sintomática provocada por la bacteria Helicobacter pyloris. ¿Qué? Le informo que por motivos de seguridad ha sido aislado. ¿A qué viene esto, Jennifer? ¡Abre la puta puerta! ¡Jennifer, ábreme la puta puerta! Permanezca a la espera hasta su traslado. Reláquese. ¡No! ¡No, no, no me pongas la puta música! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puta! 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 ¡Tranquilo, Evans! ¡Tranquilo! ¿Evan? ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! Ha salido corriendo, doctor, y se ha ido del edificio. ¿De UPE? Sí, sí, de UPE. A ver, informe de la situación. El doctor Mario Evans, señor. Ha sido infectado y ha salido del edificio. ¿Lo tenemos localizado? Sí. Tenemos la señal de su coche. ¡Claudia! 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 ¡No! ¿No? ¡Papá ha llegado! ¡Papá está en casa! ¡No! ¡Mi amor! ¡No! 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 En realidad no sabemos nada. Lo único seguro es que la gente está muriendo. ¿Y yo? Yo no he sido capaz de encontrar una cura, Julia. United Pharmac se está asesinando a la gente infectada. Se ha de saber la verdad. ¡Difúndela! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Mi amor! ¡No! ¡Mi amor! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Te he buscado en tu escondite. ¿Dónde estabas, mi amor? ¡Papá! ¿Qué? ¡Se han llevado a mamá! ¿A mamá? ¿Quién se ha llevado a mamá? Unos hombres con trajes negros. No. 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 No puede ser. No. Unos hombres. Vamos a buscarla. Para aquí. No quiero que nos oiga llegar. ¡Evan! ¡Evan! ¡Evángase! ¡Evángase! Tranquilo. No llegará muy lejos. Papá, ¿estás enfermo? No. No, cariño. Papá, está bien. ¿Y entonces? ¿Por qué tienes esa mancha en el cuello? Papá, tengo miedo. ¿Quieres salir? No. ¿Dónde vas? Espérame. No, espera. No, 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 no. No. No estás enfermo. Lo siento, doctor Evans, pero no puedo permitir que siga huyendo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué habéis hecho con mi mujer? ¡Están muertas! Las dos. Ya lo sabe. Abra los ojos. Fueron exterminadas cuando la zona se declaró en cuarentena. No, no, no. No, no. Es hora de acabar con esto, doctor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? A dos. ¡Espere! ¡Espere! Me ayudará a encontrar a mi mujer y a mi hija, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Espere! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!